Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Ana Francisca Vega. Esto es Fractal Posible, un espacio semanal producido en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y Fundación Televisa. Hoy vamos a conocer la idea de negocio de dos emprendedores en 30 segundos para platicar sobre cómo pueden mejorar ese pitch. Nos acompaña en el estudio Oscar Velásquez. Él es director general de Impact MX. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ana. Qué bueno. Bueno, pues, ¿te parece si vemos los pitches y después regresamos a la retroalimentación? Claro que sí, adelante. Vamos a verlo. El primero que vamos a ver hoy se llama Chlorela. Nos lo manda Luis Leobardo Baladez. Vamos a verlo. ¿Sabes que en México hay un infarto cada dos minutos debido al descuento de la salud? ¿O que el 80% de los mexicanos no desayunamos en la primera hora que nos despertamos? Buscando resolver esta problemática decidimos fundar Chlorela, una empresa de bio-nanotecnología que se dedica al cultivo de la microalga, a su procesamiento y a la producción de superalimentos. Nuestra filosofía es nutrir estilos de vida, aprovechando los beneficios de esta microalga. Actualmente estamos buscando socios comerciales, visitamos en redes sociales y en página de internet. El siguiente pitch es de Jesús Cervantes, nos presenta Lumina Crete. ¿Sabías que se registran 15 mil muertes al año a causa de la contaminación en nuestro país, según la OMS? Soy Jesús Cervantes, fundador de Lumina Crete, donde desarrollamos un concreto hidráulico con nanotecnología que disminuye hasta un 60% la contaminación ambiental. Con la idea de construir ciudades más sustentables, ganamos el concurso de líderes en innovación de Reino Unido. Buscamos financiamiento para llevar nuestra tecnología a diferentes partes de la República y resolver esta situación. Gracias. Primeras impresiones, Oscar. Claro. Bueno, pues, hablando de Chlorella, lo primero que noté es que al principio identifica dos problemas. Él habla del problema, pero habla de dos problemas diferentes, que realmente no encuentro cómo están relacionados hacia el producto que ofrece. No es muy claro, entonces yo ahí lo que haría es ser mucho más claro en un problema solamente que se enfoque en las necesidades que causa esto a los usuarios o a las personas. Él habla de hábitos, o sea, básicamente de hábitos de salud de los mexicanos, y lo que está diciendo es nuestros hábitos nos están llevando a una vida, a poca calidad de vida, y ofrece entonces el producto. Entonces tú dices que ese caminito no está lo suficientemente claro. Sí, no está tan claro. Son hábitos, pero ¿de qué? Sí. O sea, no es muy claro eso. También cuando no sé a quién está dirigido, no se entiende a quién dirige el pitch, habla de microalga, bio-nanotecnología, pero no sé si eso lo entienda el cliente. No sé si lo está dirigiendo un cliente, a un inversionista, o a quién se lo dirige. Entonces yo sería como mucho más sencillo en simplificar el pitch con una propuesta de valor muy, muy clara. No veo la propuesta de valor de... no se entiende, no está clara. Entonces mejoraría esa parte. Y al final, bueno, también menciona sus redes sociales, pero no las menciona. No las da, no las pone en el video, no nada. Sí, claro, su página web o las redes sociales para que se vean. Ahora, hay una parte que quizá tiene que ver mucho con la presentación, pero el audio no ayuda, ¿no? Sí. Y creo que sí son detalles en donde tendría que fijarse, ¿no? Quizá en la forma en como se plantea él, está de blanco, la parte de atrás está de blanco, y el audio se confunde mucho con el sonido ambiente. Sí. Eso tiene que mejorar, ¿no? Claro, lo haría en un cuarto cerrado, a lo mejor con algunas alfombras, este... O con algo que hable de su producto, quizá. Claro, exacto, en su oficina, en un lugar que sí, se mejore el audio con un micrófono más fuerte y también un lugar como más silencioso y que a lo mejor se note, que muestre el producto por acá o algo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esas son primeras impresiones de Chlorella, Lumina Cret. Lumina Cret. Perfecto. Bueno, lo que menciona aquí es, bueno, entendí que el pitch está dirigido a buscar financiamiento, pero no se entiende como para qué, ¿no? Tampoco habla de los resultados de los que está... los resultados que él ya lleva como para poder levantar mi financiamiento. Es muy peligroso levantarle... bueno, pedir financiamiento cuando no demuestras, dices, bueno, yo ya tengo tantas ventas, quiero hacer ABCD y, bueno, para esto necesito dinero. Es muy peligroso que la gente a veces... nosotros cuando escuchamos pitches, sabemos que a veces la gente no sabe para qué quiere dinero, ¿no? Y, bueno, eso principalmente, igual... ¿qué más aquí? Las 15 mil muertes. También la cifra que usa es muy vaga. 15 millones, ¿no? Sí, perdón, sí, bueno, eran 15 millones o 15 mil, este... pero también no dice de qué... 15 mil muertes, tiene hasta la razón. 15 mil muertes al año por la contaminación en México y él dice, mi producto es un producto amigable con el medio ambiente, entonces va a ayudar a disminuir esas muertes. Claro, pero que sea amigable con el medio ambiente no necesariamente... o sea, no es un problema humano. Sí. Ahora, bien su presencia, ¿no? Sí, él presenta bien. Él presenta bien. Sí, su vestimiento está también muy bien, su presencia habla bien, se ve confiado en su proyecto, se ve que a lo mejor lleva un tiempo, podría ser que ya lleve un rato con esto. Sería bueno, si ya tiene experiencia en esto y está pidiendo fines de vento, que presente los resultados, ¿no? Ya tengo tantas ventas, ya tengo tantos resultados... Y necesito tanto dinero para hacer ABC. Claro, sí. Y si no necesita poner el dinero, pero sí, ¿qué quiere lograr? Quiero expandir, quiero comprar una nueva fábrica, quiero producir, etc. Si tú te pudieras sentar con alguno de estos dos, Oscar, ¿con quién te sentarías a platicar? Me gusta mucho LuminaCred, creo que está muy interesante su proyecto, porque habla de impacto ambiental, impacto positivo, y bueno, pues nosotros nos especializamos en hardware también, en cosas de productos físicos, entonces estaría interesante trabajar y ayudarle. Bueno, pues LuminaCred se acaba de ganar una mentoría contigo, ¿te parece? Sí, claro que sí, ahí estamos en el FABLAB, en el Centro de Innovación que tenemos, ahí que se dé una vuelta y le podemos ayudar. Ahí tenemos gente experta en innovación, en negocios y en diseño que le pueden ayudar muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutitos, Oscar. Gracias, Ana. Muchas gracias. Si ustedes también tienen una empresa o tienen un proyecto y quieren presentar aquí su pitch en el programa, nos pueden mandar el video a fractal.posible.com en 30 segundos, de qué se trata su proyecto, qué problema tratan de atacar. Hacemos una breve pausa, al regresar vamos a platicar con dos mexicanos que participaron en un programa de aceleración muy interesante de Google en San Francisco, California. No se vayan, volvemos.